Hola, tengan todos muy buenas tardes, esperando a que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer unas deliciosas forrados de berro. Como ustedes pueden observar, acá ya tengo el berro, ya está lavado. Lo dejé remojar un ratito con agua de sal. Acá tenemos ajo, tenemos tomate y cebolla. Acá tenemos sal, tenemos consomé, aceite y dos huevitos que voy a utilizar. Si en algún momento muevo mucho la cámara, van a disculpar. Pero acá vamos a hacer esa forradita de berro. Acá está ya el sartén, está la estufa encendida. Le vamos a agregar un chorrito de aceite. Luego vamos a dejarle caer la cebolla y el tomate y el ajo. Muy bien, acá ya agregamos el tomate y la cebolla. Huele muy rico porque me imagino que el ajo es el que le da ese olor, ¿verdad? Ahora, ahorita le vamos a agregar una pizquita de sal. Ahí le agregamos sal y una pizquita de consomé. Le agregamos consomé. Estoy viendo un poquito la cebolla. Le vamos a agregar el berro. El berro solo va a hacer un medio apagón para que no salga muy recocido. Muy bien, ahí está la cebolla. Le vamos a agregar el berro. Acá ya le agregamos el berro. Vamos a freírlo tantito a modo de que solo agarre sabor. Ya que el berro esté, lo vamos a sacar. Lo vamos a dejar acá. Y a de ahí les voy a enseñar lo siguiente. Muy bien, como ustedes ven, ya está el berro. Solo es un medio apagón. Ya está, ya lo apagamos. A mí me gusta agregarle también la que de acá a las patillas porque son tiernitas, no son muy duras. Y un manojo no se hace nada. Como ven ustedes, pues si le agregamos solo las hojitas, no rinde, no rinde nada. Entonces lo vamos a dejar así. Esto ya está. Ahorita vamos a hacer las tortitas, por decirlas así, ¿verdad? Y a de ahí vamos a hacer el betún. Yo le agregue otro poquito de sal para que agarre bien el sabor y se filtre bien en las partes de donde no había agarrado sabor. Como ustedes pueden observar acá, ya apartamos la yema y la clara. Entonces eso ya solo hice dos huevos. Dos huevos y aquí está la clara. Ahorita voy a apartar esto. Porque eso se tiene que, el juguito no se tiene que echar. Muy bien, como ustedes pueden ver acá, ya hice las, ya las aparté. Y ya está esto frito, pero fue tantito, ¿verdad? Entonces ahorita las voy a forrar en huevo. Ahorita voy a hacer acá el betún. Se hace a pura mano. Casi no uso batidora porque no me rinde. Entonces ya solo se apartan por los... ¿Cómo es? ¿Cómo digueras? Ya solo se separan tantitos, pero se seca bien, se enjuta bien. Porque si no, eso va a tronar en el aceite, ¿verdad? Acá ya tenemos el aceite y ya está caliente. Ya vamos a ver cómo nos va a quedar. Muy bien, acá ya tenemos el betún. Ahorita vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces yo les voy a estar enseñando paso por paso. Ya tenemos el betún. Van a disculpar que lo estoy grabando así por pausas, porque estoy yo solita y me cuesta mucho. Vean acá cómo están quedando. Se ven súper deliciosos. Se los recomiendo que lo hagan en casa, para la cena o un desayuno. Se ve delicioso. Vean cómo quedaron. Vean cómo quedaron las deliciosas... El delicioso berro, perdón, envuelto en huevo. Vean ustedes cómo se ve. De delicioso. Acá se hizo una pequeña salsita para acompañar, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que esté hirviendo para mostrarles cómo quedó el platillo. Se ve muy rico. Se los recomiendo que lo hagan. Esperando de que les guste este video. Cada quien pues esfuerza para grabar el tiempo y para ver qué se va a hacer, ¿verdad? Entonces esperando de que les guste, que dejen la manita arriba, que dejen un like. Y muchas gracias a todas las personas que están al pendiente de nuestros videos. Vean cómo quedó. Acompañado de una deliciosa salsita de tomate. Pues se ve muy rico. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Acá tenemos a tía Crisanta y ella nos va a decir cómo lo ve y lo va a probar. La comida está pero rica, antes que lo voy a probar. Lindo está la comida, rica. Para que se antojan los mexicanos, todo lo que van a ver esta muestra, que lo hizo linda. Pero bien lindo está. Rica está la comida. Pruebe el berro. Y al mirar esto. Ahí está el tamalito fresco. Pero lindo está con los tamalitos, mire. Rico. Ahorita no se haya hoja, ¿verdad, tía? Se envuelve con hoja de plantilla. Ahorita no hay hoja. Tamalitos boludos, como dijo el mexicano, se va a hacer. Sí, es cierto. Pero está lindo esta comidita, mire. Pruébelo. Que Daniela, saber cómo lo mentó esta comida. Pero está rica. Rica está la comida. Muy bien, ahí vieron que ya se terminó de hacer este pequeño video. Muy bien, esperando que se encuentren bien, que Dios les bendiga. Que tengan un feliz día o una bonita tarde o feliz noche. Y cuídense mucho y esperando que lo hagan en casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí, tía Cris?